Muy buenos días, ¿qué tal? Otro día más aquí conmigo, ¿cómo estamos? Yo estoy muy bien, estoy aquí en Torrevieja, que ahora esta ciudad es una locura en verano con toda la gente que hay. Pero hemos venido a un evento muy importante que os lo voy a enseñar ahora. Hoy es la presentación del segundo campus de Ciudad de Torrevieja, creo que es de Sandra, desde luego os confirmo el título. Y ahora os voy a enseñar un poquito la presentación y voy a dejar que ya cuente su proyecto. A ver si os deja unas palabritas por aquí, que ya me habéis dicho que la echáis de menos en los vídeos. Y espero que hoy salga. Pequeña ruta turística por Torrevieja, esta es la iglesia, ahí está enfrente del ayuntamiento. Y esta pues es la placita, no sé, supongo la principal. Y ya estoy viendo a Sandra por allí. Ya estamos aquí en la sala de prensa del ayuntamiento. Y ahora mismo empiezan a contar. ¿Qué es lo que se hace en los deportistas? Hay que ponerle un valor. Sabéis que el año pasado Sandra inició un campus en el que su objetivo principal era el momento de su deporte. El transmitir esos valores que el ciclismo tiene como deporte, el que lo conocían los niños, y una parte muy importante. También hacerles partícipes y que conozcan lo que significa el ciclismo de alto nivel. Yo creo que eso es importantísimo, aparte de todo ese fomento, la promoción, y que sigamos haciendo... Aquí podéis ver un pequeño resumen de la anterior edición del campus que ya se celebró el año pasado. Y eso enseña un poquito lo que fueron las actividades, gincana, la estancia en el hotel, el buen ambiente de los monitores y de los participantes, y luego también la fuente de chocolate del hotel, los avituallamientos, y entre ellos todos los patrocinadores que hicieron posible que fuera este campus. La verdad es que eso, fue súper bonito ver a los niños súper felices, disfrutando y aprendiendo mucho de la bici. Y yo creo que eso, que nosotras también lo disfrutamos muchísimo. Y como yo siempre digo, aprendo yo más de los niños que lo que les pueda enseñar yo a ellos. Buenos días, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí, por estar presente de nuevo en esta nueva edición. Como habéis visto, la edición del año pasado, pues para mí fue un éxito, la verdad, parece que es un campus hecho para mí, porque fui la que mejor me lo pasé, yo creo, ya habéis visto en el vídeo, que también jugaba y disfrutaba con los niños. Y era un poco la intención que yo quería, ¿no? Yo de pequeña, con 10 años fui a un campus, me llevaron a un campus, pero era de mayores, y me dejaron y acompañaron a mi padre, y me lo pasé súper bien, súper divertido. Y no era sólo bici, que es también lo que quieren publicar un poco los niños, que no es todo bici, que no hay que hacer mil kilómetros, ni mil series, ni morir, hay que divertirse. Y eso es lo que quiero, lo que he intentado en el campus, lo que hemos intentado juntos, pues transmitir a los niños, que habéis visto, hemos estado en la playa, hemos comido una fuente de chocolate girante, hemos hecho un poco de todo, y eso es lo que yo quiero, transmitir a los niños, yo creo que el año pasado lo conseguimos, y eso es lo que me motiva a, pues este año, realizar una nueva edición, y así hasta que me retire, ¿no? Porque lo seguiré haciendo cuando me retire, seguro. Y eso, pues un poco... Ya hemos salido de la presentación... ¿De qué presentación? ¿Tus abrazos? Todos los niños al campus, ¿te piden niños? ¿A vuestros hijos? Creo que sí. Creo que Ángela era... No sé, pero ya ni nada. ¿Puedes Ángela? Ángela, te esperamos aquí, en noviembre. ¿Te di un poquito, cuenta? Pues nada, otro año más en el campus, me lo voy a pasar muy bien, voy a ganar a todos los niños en el sprint y en la gincana, me voy a picar mucho, no voy a dejar ganar a nadie. Me voy a comer todos los gofres. Hay todos los gofres que pongan. Es un secreto. Tendré gofres, claro. Y nada, que vamos a ponerlo bien, un año más. Con toda la presentación, ya está todo lanzado, o sea, que para adelante. Vale, a ver, datos importantes. De 8 a 14 años, 10, 12 y 12 de noviembre. Cuesta 175 si te escribes de aquí al 15 de septiembre y después 195, o sea, que hay que irte antes. Hay que dar su prisa. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué es el precio? Hay que venir con bici. El hotel, dos noches de hotel, mayot, camiseta y todos los regalos que no tienen los paquetes llenadores, que no son pocos. Pues el año pasado tenía una bolsa bien cargadita. Chígalos. ¿Qué más? Estarán me lista de monitora, que eso hace mucho. No, ni más por ti que por mí. Sí. A lo mejor ir a un hotel to guapo con piscina al lado de la playa. ¿Qué más? ¿Qué más, qué más pedidos? Las mejores vacaciones que se pueden tener. Los padres dejáis a vuestros hijos. Y ya está, yo te sací de ello. Que luego vais a venir a todas las reuniones que hay por las tardes. Sí, pero... Pero eso, un fin de semana súper entretenido para los paquetes y yo el año pasado me voy a hacer súper bien, como has dicho tú en la presentación, disfruté yo más que ellos. Y eso, 25 placitas. 25 placitas, 25, ¿eh? Un poquitas, ¿eh? Daos prisa. Uy, ya tengo 30, creo. ¿Me he escrito ya 30? Dejo en la descripción el enlace del formulario de descripción para que os inscribáis. Y nada, dejadme en comentarios si venís. Para ir avisando, ¿no? Claro, para ir contando. Vale, muy bien. Hasta ahora. Escucha, manda un saludo para tus seguidores. Un saludo para todos los seguidores de Melisa. De Soundcracks. Seguirle ahí dándole like y siguiendo sus vídeos y todo. Te echas mucho de menos. Sabéis más de su vida que yo. Muy yo de la tristeza. Vale, seguimos con el día. Bueno, ya estoy en casita. Ahora, mirad, he dado un paso en mi vida de influencer y me he puesto luces en la habitación. Ayer estuvo mi tío aquí dos horas, mi tío es el electricista, dos horas poniéndolas. O sea, yo me las compré pensando que se ponían fácil, pero no. Pero mirad qué chelas han puesto. Y mirad. O sea, se han puesto, se han quedado. Mirad. Ahora estoy así en blanco y ahora... ¡Tari! Que me hace mucha gracia. Me voy a poner un tomazo poquito que es muy paz. Y os voy a contar la próxima marcha a la que voy a ir. Que eso, yo no sé cómo lo hago, pero todas las marchas a las que voy son de montaña. Y yo soy carretera. Me viene genial porque al final son retos nuevos para mí. Y eso, no es mi zona de confort. Y estar constantemente saliendo de mi zona de confort a mí me encanta y me motiva. Entonces eso. La próxima es el 2 de septiembre en Galeras. Dos o tres de septiembre. Titán desierto de Galeras que creo que ya lo anuncié hace tiempo. Y eso, qué tan nada. Qué tan diez días si llega. Y luego en la próxima va a ser el 17 de septiembre en Elche, que me pilla aquí cerca. Ahora os voy a enseñar el cartel y más o menos los kilómetros y eso. Y luego os dejaré el enlace de las inscripciones en la descripción junto al formulario de Sandra. Pues eso, a la marcha. Marcha BTT de Elche Demolisions Bike. Son, como pone aquí, 35 kilómetros y 650 metros de nivel. El 17 de septiembre a las 9 de la mañana. Está bien. El de kilómetros está bien y creo que no es excesivamente técnica por lo que me han dicho. O sea que eso, nada. Es decir que yo voy a estar allí. La inscripción es a través de la Federación Manchina de Ciclismo. Y tengo muchas ganas de veros por allí y pasar alguna mañana de ciclismo juntos. Nada. Termino aquí el vídeo. Espero que les haya gustado la presentación del campo de Sandra. A mí me hace mucha ilusión poder verla cumplir las cosas que se proponen. Pero al final es el ejemplo de que con trabajo y esfuerzo lo consigues todo. Y eso. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.